¿No? ¿Cómo queremos endeudar a Bolivia con 7 mil millones de dólares haciendo este tipo de proyectos sin tener un mercado asegurado? ¿Usted cree que Brasil, a la finalización de esta represa en 10 años aproximadamente, esté interesado todavía en comprarnos esta energía? ¿Usted me garantiza que Perú lo puede hacer? ¿Usted cree que algún país vecino va a sacrificar su naturaleza a los pueblos indígenas para hacernos un favor económico a nosotros? No sé. Me quedan muchas dudas. Yo creo que hay muchos elementos y le agradezco esta oportunidad de haber venido acá a querer ilustrarnos de alguna manera, aunque yo sé que falta demasiada información, porque usted habla de la inversión en sí, del efecto, de la cantidad de metros y los megavatios que podamos generar, pero no habla de cuánto tenemos que destruir adicionalmente la naturaleza para ponérselo esa energía en Brasil, en Perú, en qué otros países estamos fijándonos, cuánto tenemos que deforestar para poder llevar ese pendido hidroeléctrico, son otras preguntas, ¿cuánto costaría esa energía puesta en el mercado? Realmente creo que lo que tenemos que hacer es tener un análisis más profundo, y los profesionales indígenas, no indígenas, del campo, de la ciudad, tenemos que tener esa capacidad de ver qué es lo que necesitamos los bolivianos. No nos oponemos al desarrollo, tenemos como Bolivia un montón de recursos naturales. ¿Qué se ha hecho con el litio en el Salar de Iuni? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se está haciendo con el Mutum? ¿Qué se está haciendo con inversiones grandes? Acá tenemos a San Buenaventura con el ingenio azucarero. ¿Quién nos garantiza de que ese proyecto de 56 millones de dólares va a tener frutos para esta región? No vengan a engañarnos, señores. Seamos realistas. Y digamos qué es lo que va a traer la represa del bala que vete para esta región. Muchísimas gracias. Gracias.